Se ve super cool. Es el nuevo Arena Studio en Sacramento. Se llama, ¿cómo se llama? El Golden One Center. Varios años lograron hacer esto y desde acá había un centro comercial. Ahora la nueva casa de los Kings. ¿De sumo? Vamos a ir. Es que andamos hambrientos. Cuando tenemos hambre nos ponemos de mal humor. Despertaron temprano. No han comido. Son las 12 del día. ¿Qué esperas? Anda con el demuelo de cabeza. León me regaña porque me iba a llevar a un lugar que la fila está como hasta una cuadra de león. Y me dicen, ¿qué esperas? ¿Qué crees que eres el único que haces hambriento? Es cierto. Esa es la mansión del gobernador. Ah, la mansión del gobernador. También tenemos nuestra casa blanca. Cuando estaba en uso, mira. Ahí está la mansión del gobernador. ¡Bam! David vio Nancy también. Nancy Reagan. Se nos anda cayendo la cámara. ¿Quién vivió en esa mansión, baby? Ronald Reagan. ¿Don Ronald Reagan? Sí. ¿Fue el único que vivió ahí? No, hubo otros, pero él vivió... ¿Cuál fue el último? Me parece que él fue el último. ¿Sí? ¿Que vivió en la mansión? La mansión del gobernador. Por eso, la mansión del gobernador. Ahora es un museo. Pues usted no sabía. También aquí en Cali. Es que la gente no sabe que Sacramento es la capital de California. Mucha gente no sabe. No se imagina. Pues edúcanos. Me dice, ¿educanos tú? Yo tampoco sabía hace mucho tiempo. Yo creía que la capital de California era como una ciudad más... más cookie, así como... San Francisco, Los Ángeles. No. Sacramento es la capital de California. Vivimos en la capital. Estamos tomando café de olla en una French press. En un restaurante mexicano que se llama... ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Cielito Azul? Cielito Lindo. Cielito Lindo. Comida mexicana gourmet bien deliciosa. Ahorita se los muestro. Pero el cabello, el cabello. El café... el café de olla tiene chocolate, canela y no sé qué más. Se lo sirven aquí. Está bien delicioso. Ahorita que traigan la comida, se las pasó. El color verde de la pared es como mi oficina que tenía. Qué interesante. No te limites. Bien, chicos. Esto se llama sopa azteca. Y tiene un caldo de no sé de qué. Pero tiene pedazos de pollo. No, perdón. Tiene queso, aguacate y pedacitos de tortilla. Y está bien rico. Provecho. Andale en aborjes y jumas. ¿Qué te vas a comer? En jacocadas. ¿Cómo? En jacocadas. ¿En jacocadas o en jococadas? ¿Cómo se llama eso? Sí. Y son tortillas como enchiladas pero en vez de chile tienen jococque. Tiene jococque. Es queso, ¿no? Jococque. Jococque es... Una forma de queso. No. Es como queso ricotta. Es el queso que sale del suero después de hacer queso. De la vaca. Ok. Después de hacer queso. Y yo... Los míos son como... ¿Cómo se llamaban estas enchiladas? No, no. En moladas. En moladas. Son como enchiladas pero con moles. Bien rico. Buen apetite. Mmm. Ay, muchachos. ¿Cómo vamos? Ay, está haciendo... No sé si yo tengo mucho frío. O es de que realmente está tan frío. O es de que le estoy prestando demasiada atención a la aplicación del clima. Eh... O es de que no ando muy bien abrigado. Porque esta chaqueta de piel no me... No crean que me cubre tanto. Las chaquetas de piel más que nada son por... Por lujo. Que... Para cubrir frío. O sea, no cubren frío realmente. No sé. Pero estamos a cuarenta... ¿Y cuántos grados? Ay, pinche frío. Estamos a cuarenta grados centígrados. Fahrenheit, perdón. Cuarenta grados Fahrenheit. Que viene siendo como cuánto? Como algunos... Cinco más o menos centígrados. No sé. Díganme usted. Si estamos como cinco grados centígrados. ¡Frillazo! Yo siento mucho frío. No sé si... Si es cuestión de edad. Cuestión de que no ando bien abrigado. De que me estoy enfermando. Pero está siendo... ¡Fría! Son las cuatro de la tarde, muchachos. En la mañana nos fuimos de hoy al pie de nada juntos. A hacer este proyecto que teníamos que terminar. Una reunión. Un negocio que teníamos juntos. Luego lo dejé en su oficina. Vine a darle de comer a mis perros. Y ya son las cuatro de la tarde. Así que ahora voy de regreso. Me voy a quedar atorado en el tráfico seguramente. Pero no importa. Y... Voy a ir a un café. A editar un video. A ver qué hago. Contestar mensajes. Algo. Algo de trabajo. Algo productivo. Y luego ya recojo al peor es nada. Como eso de las ocho de la noche. Tarde. Pues nada más eso, muchachos. Solo les quería dejar saber eso. Hoy me desperté súper temprano. Me desperté a las cinco cuarenta y cinco de la mañana. Más o menos. Porque teníamos que estar allá en lugar de nuestro... De nuestro negocio. A las siete y media. Llegamos a las siete cuarenta y cinco. Que estaba bien. Porque teníamos que prepararnos. Y ya la gente llegaba hasta las diez de la mañana. Necesitábamos tres horas de preparación. Presentaciones PowerPoint. Que Excel y toda esa madre. Así de que estoy... Si tengo algo de sueñito. No se los juro. Ando bien encafetado. He tomado bastante café el día de hoy. Pero si me ofrecen otra tacita de café. No digo que no. Pues sí. Vámonos a manejar. A ver qué pasó. ¿Ya está listo para irnos? Ya baby. Ando andado preocupado. Fue a buscar ropa para ti. Para mí urgentemente. Que necesitamos. Porque no tenemos. Y no encontré nada. ¿Para qué? Para ti. Para mí. ¿Ropa para dónde? Quiero que te veas bien. ¿Es que te veo bien? Pero es que vamos a ir a la quinceañera de Rubí. ¿No? A la quinceañera de la Rubí. ¿Quién es Rubí? ¿Qué pasó? ¿Quién es Rubí? Luis no sabe quién es Rubí. Tal vez muchos de ustedes que no son de México no saben ni quién es Rubí. Rubí. Rubí invitó a las quinceañas a todo mundo. ¿No sabes quién es Rubí? ¿Usted no sabe quién es Rubí? Ahorita le cuento. Unos señores de San Luis Potosí en México. Ajá. El papá, la mamá y la chica que va a cumplir quinceañas se llama la Rubí. ¿No? Hay gente que está pagando hasta tres mil pesos mexicanos. Artistas que le van a comprar el pastel. Que le van a comprar el vestido. Y luego en la boda de Rubí va a haber bandas, va a haber grupos. ¿Una quinceañera? Una quinceañera. Y van a sortear o a rifar una chiva, una cabra. Se valoran diez mil pesos. Es lo que hicieron los padres. Bueno, los padres... No, pero es que fue algo para... Supuestamente dijo la chica en una entrevista que fue para... Para que la invitación fuera más formal a sus amistades. Ok. Pero lo pusieron en Facebook. Y lo que se pone en Facebook... Se desborda. Y ahora todo el mundo quiere ir a la boda de la Rubí. Se hizo famosa de un día para otro. No. Y hay quienes que le pagan el vestido. Yo quiero ir a la boda de la quinceañera de Rubí. ¿Tú no? No, bebé, yo no quiero ir. ¿Qué tal que nos ganemos la cabra? La chivita. No, es ok. ¿No quieres ir? No, bebé, tú te vas. Pinche Luis, ¿por qué no? Yo tengo interés en el San Luis Potosí. Andas tú muy des... Desde ayer que los dos presidentes que te puse los ninguneaste, los atascaste. No sé. Dijeron que qué valor el tuyo de acostarte de cucharita con Donald Trump. Luis bien feliz, Luis bien feliz tener al Donald Trump de cucharón, de cucharita. Sí, sí. Sí, bebé, ¿cómo te queremos? Yo también me quiero mucho, pero ¿cómo trabajo? Me dan trabajo. Te dan mucho, es lo que quieres, ¿no? Trabajo. Sí, bebé. ¿Cómo andas de compras navideñas? No existen. ¿No? ¿Todavía no existen? No. Ay, gordo, vámonos, ya tengo hambre, bebé. ¿Ya tienes hambre de nuevo? ¿Qué quieres cocinar hoy? De nuevo. Comimos a las 12 del día, bebé, ya son las, qué, 8 de la noche, 9 de la noche. Yo no tengo hambre. Ay, bebé. Compré un pollo. Yo me comí dos pandarinas y unas frijoles que tenía de a día hace 2, 3 semanas. ¿Y la enchilada que te sobró en la mañana? También se me la vente, eh. ¿En serio? Yo compré un pollo. Un pollo orgánico listo para que lo cocinemos. ¿Te lo comes? ¿En serio? ¿No tienes hambre? No, bebé, no tengo hambre. Me voy a comer algo y me... ¿Cómo que me dio? ¿Sabes de qué tengo ganas? De esas tortillitas, de esos panecitos indios que compras, ¿cómo se llaman? Una... Cupurri, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los capurras? ¿Cutupurris? ¿El dónde me está haciendo caso más técnico? No, no, te estoy escuchando. ¿Cómo se llaman este tipo de tortillas? Eh, rotis. 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 No sé si me puedo llevar a comprar algunas. ¿Ahora? Cuando lleguemos a la casa. Sí, sí, sí. Hay unas dulces bien sabrosas. No, no, esas no te voy a dar tantísimas. ¿Por qué no? Cocoto. Cocoto. Luis, ¿qué onda con esas parábolas? ¿O ecuaciones lineares? ¿O cómo se le llama eso? Alguien que me resuelva esa, por favor. Esa es una cosa de vida muy horrible. ¿Y qué es eso de me acuesto? Me acuesto. Ah, me acuesto de cucharita con Evito Morales. Ay, chiquito. ¿Ya te gustó? Anoche Donald Trump y hoy Evito Morales. ¿Cómo ves? Hay que rotar el mundo. Ya llegamos a casa. Nueve y media de la noche. Y ahora estoy en modo belleza. Me estoy haciendo mascarillas y todo ese rollo. El otro día, en el vlog anterior, muchas chicas notaron algo diferente en mí. Y me dijeron que ese color de cabello se miraba muy bonito, que no sé qué. Que de qué color me lo había pintado, que se me lo había oscurecido y no sé qué. No me lo pinté, no me lo oscurecí ni nada. Les voy a contar lo que pasa. Ahorita es un poco mojado y no pueden apreciar un poco el brillo que da cuando está seco. Es un aceitito que yo ya lo había usado hace tiempo cuando tenía el pelo pintado de gris. Ustedes han de recordar que lo tenía súper dañado. Y descubrí este aceite. Y lo compré... Lo compré... Pues cuando fue como en febrero, en marzo, que me pinté el pelo. Me lo acabé y no lo volví a comprar. Pero el otro día me lo encontré y lo volví a comprar otra vez. Y es este aceite de la marca Bumble & Bumble. Yo lo compro en la tienda Sephora. Y es un aceite que se llama Hair Dresser. Ahí está. Invisible Oil. Es un aceite que, aunque es un aceite, nos protege de las temperaturas, por ejemplo, calientes, del sol. O si usas la secadora, la plancha y todo eso, nos protege. Aunque es un aceitito, también te da suavidad. Eh... Quita el frizz. Eh... Si el pelo está muy enredado, también te lo ayuda. Te da un color, pues, brillosito, satinado. Y sí me lo da completamente. Me suaviza mi cabello, que es muy grueso. Me lo súper suaviza. A mí me encanta este aceitito. Sí es un poquito costosito. Si miramos un aceite, está como 38 dólares, más o menos, 40 dólares. Pero dura un montón de tiempo. Yo el mío me lo compré en marzo y apenas me lo terminé hace... Eh... Como en septiembre, más o menos. Y no lo había comprado desde septiembre. La verdad, vale la pena. No se utiliza mucho. Yo me pongo unas dos gotitas de esta después de lavarme el cabello y listo. Y en la mañana, que no me lo lavo, me pongo otras dos gotitas. Fenomenal. Y no me pongo más nada. A veces una pomada, pero no. Eso es lo que da un brillo súper al cabello. Brillosito. Bueno, bueno, bueno. Bueno y caro, pero muy bueno. Y ahora, antes de irme a cenar, a ver qué me hizo el chiquirrín. Eh... A ver qué me hizo, ¿no? Yo siempre dependo de Luis para la cena. Es que le cocina bien rico. Me estoy poniendo esta mascarilla, que ya les he mostrado varias veces que me encanta. Ya casi se me termina, vean. Es la mascarilla de la marca Glam Glow, la color naranja. Y esta mascarilla lo que hace es darnos brillo a la cara. Y si te da brillo totalmente. Después de que te la lavas, notas tu cara más brillosa. Como que un poco más limpia y rico. Ya luego haré un review de esta crema próximamente en mi canal de belleza para que vean qué rollo. Y pues eso es todo muchachos. Esas que ando. Eh... Tuvimos un día muy largo. Muy... Desde las cinco y media que me desperté en la mañana. No he parado. Hasta ahorita que llegué a casa. Me tomé un baño. Cenó algo ligerito. No sé ni qué. Tal vez... No sé. Algo súper ligero. Y a dormir. Porque mañana también me espero un día de bastante actividad. Así que vamos a ver qué encontramos para cenar. Ay... Once de la noche con... ¿Cuántos minutos? Ay... Once de la noche con diecisiete minutos. Estoy mirando las noticias. Ya bañadito. Ya cenado. Me comí dos rebanaditas de... De jamón. Jamón de pavo. Y medio aguacate. Fue mi cena. Muy ligera el día de hoy. Y estoy mirando las noticias de que hay una nevada. No... No fea. Pero una nevada... Eh... Aquí cerca de Lake Tahoe. Yo vivo muy cerca de Lake Tahoe. Así de que... Es por eso que hoy estuvo súper fría. Porque había una nevada. Y... Ya me lavé la cara. Ya me puse mi cremita. De noche. Y... Otro producto que les quería recomendar antes de... Antes de que me vaya. Es... Un aceite. Yo por lo regular. Más que nada. En estos climas fríos. Otoño. Invierno. Después de que me pongo mi crema hidratante. Me pongo un aceite. Ya saben que a mí me encantan los aceites para todo. Y el aceite que estoy utilizando últimamente. Es un aceite de Argan. El aceite de Argan es maravilloso para la piel. Para el pelo. Para todo. Y es este aceitito. Yo lo consigo en... En el supermercado que se llama Whole Foods. Vean. Ahí está la marca. Seguro lo pueden encontrar por internet también. Es este que está aquí. ¡Enfócate! Miren. No se enfoca esta madre. Bueno. Es este. Ese aceitito. Cuesta como... No es muy caro. Este este cuesta como algunos 11 dólares. 11.99. Dura bastante. ¿Es cuánto es este producto? Es una onza de producto. Y de la manera que yo me lo aplico. Es tomo algunas 12 gotitas. Y me lo pongo por toda la cara. Antes de irme a acostar. Y encima de mi crema hidratante de noche. Para que quede todo bien sellado toda esa hidratación. Y en la mañana te levantas suavecita tu piel. Brillando bien rico. Así de que si lo quieren conseguir ya saben. Eh... ¿Cómo que Donald Trump es el... Él es el personaje de la... La persona del año según la revista Times? ¿A lo que veo en las noticias? ¿Qué rollo? Anyhow. Chicos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy no fue el día más emocionante. No hicimos nada interesante el día de hoy. Pero bueno. Así son los días. De las personas como tú. Como yo. Que trabajamos. Que tenemos un oficio. Que no todo el tiempo tenemos una vida llena de emociones. O sea. No. Hoy fue de trabajar. De proyectos. Todo nos fue fenomenal. El proyecto que teníamos. Nos salió súper bien. Muchísimas gracias a los que nos dijeron que suerte. Y que todo eso. Gracias. Muchas gracias. Eh... Pues nada. Gracias por vernos hoy. Soy cansadísimo. O sea. Tengo mucho sueño. Nos vemos mañana. Sueño bonito porque sí se cumple. Besos.